Con el proyecto piloto Itagüí Ciudad Cardioprotegida, la Secretaría de Salud del municipio busca mejorar las condiciones de respuesta de las instituciones de salud y de la comunidad en general para atender eventos o enfermedades cardíacas súbitas en esta población. Pretende dar una respuesta más inmediata a los eventos cardíacos, teniendo en cuenta que las enfermedades cardíacas, tanto enfermedad como muerte, son la primera causa presentada en el municipio. Una de las estrategias es la capacitación de grupos focales en reanimación cardiopulmonar básica, que impactó a 200 personas líderes de Itagüí. Aprendimos a hacer la reanimación básica cardiopulmonar, a poder atender una urgencia, poder tener la calma. También se instalaron equipos desfibriladores en zonas de alta concentración poblacional, como el edificio del Consejo, la Unidad Deportiva El Cubo y la Central Mayorista. Este dispositivo cuenta con sistema GPS que se activa automáticamente, enviando señal al cuerpo de bomberos para la atención oportuna de la emergencia. Estos desfibriladores son automáticos y son de muy fácil manejo. De hecho, el aparato te va diciendo qué tienes que hacer y para eso también se capacitaron las personas. De acuerdo con la Organización Mundial de la Salud, en Colombia mueren cada hora en promedio siete personas por problemas cardíacos. Itagüí es el segundo municipio del área metropolitana después de Girardota en implementar el programa Ciudad Cardioprotegida.